Colegas Rafael Poveda, allí está Carlos Armando Gómez, está Yair Díaz. Para ellos un saludo especial, muy buenas tardes, bienvenido y los escuchamos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información a esta hora del día del Panorama Nacional. Comenzamos. La Contraloría General encontró un hallazgo fiscal cercano a los 6 mil millones de pesos. Una auditoría financiera de la Contraloría General de la República determinó que la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, habría incurrido en un presunto detrimento patrimonial en cuantía de 5 mil 711 millones de pesos por las inconclusas obras del Jarillón que debía proteger de inundaciones a los pobladores de varias veredas del municipio de Sabana de Torres. Al respecto, María Clara Niño, gerente regional Santander, Contraloría General. Una vez la Contraloría determina que la obra estaba inconclusa, que no cumple con los requisitos establecidos en el convenio, que se ejecutó algo totalmente diferente, deja el hallazgo establecido por ese valor, por cuanto ahí se considera que es el valor del daño. Si llegara a futuro la CAS a cancelar los valores correspondientes a aquellas obras que aún no se recibieron porque no cumplía con los requisitos, sencillamente el hallazgo sería mucho mayor, pero por el momento el hallazgo está establecido por el valor de los 5 mil 711 millones de pesos. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias colega Carlos Armando Gómez, Yair Díaz y el alma y motor de la Agencia de Noticias RPTV, Rafael Póveda. Excelente, variada y muy profesional la información y aceptada y muy esperada por todos y cada uno de nuestros oyentes.